Sí, estoy aligado a la juventud cubana, ajá, desde el día 70, vamos, suena. Yo, yo, entre la sociedad y otros factores te obligaron a prostituirte, a caer en mis descaros. A idolatrar el dinero y creer que lo más importante es tener un móvil caro y ser novia de un cantante. A ver insignificante, una flor, una buena acción, a ser amiga de la moneda que esté de moda en la nación. A ponerle fin a cada relación con esa forma tan sutil de hacerle un nudo al condón. A dejar el corazón preso en un alma muda, a permitir que por 10 pesos te fotografíen desnuda. Esto deja demostrado sin lugar a duda que el amor también es un producto que se exporta en Cuba. A traicionar hasta tus propios sentimientos, a resumir la palabra, a conocimiento, a movimiento. Lo espiritual no pasa de moda aunque pase el tiempo, tú te puedes maquillar por fuera pero no por dentro. A llevar cartera nueva, tacones nuevos, peinado nuevo, ropita nueva, novio nuevo, en carro nuevo. Pa' casa nueva, todo nuevo, tan nuevo que al despertar tienes que empezar de nuevo. Desde luego te hicieron una cosa fría que ningún hombre confía porque uno te jodió un día. Alguien que conversa solo de converses vos. Hacer un converse que conversa solo vos verías a que la hipocresía reemplace la fe. Tener mirada a Sony y cariño es el que, y después de todo que, el amor que sientes es del diámetro que hay entre la pintura y la pared. Por más que te arregles no serás extraterrestre. Igual cuando hagas caga tu caga saldrá con peste. Será mejor que te acueste y que contigo dialogue. Porque pa' conectarse a un sueño limpio no hace falta un modelo. Nos cogieron y nos sazonaron bien. Y luego nos dejaron caer suave en el sartén. Se pusieron a hablar, que el tiempo pasastejaron. Y tú sabes lo que nos pasó. Nos achicharraron. Mira como nos soltaron que ni pa' picar. Estamos, quedamos hasta ganas de vomitar. Oh, oh, el fogón a tiempo no apagaron. Y tú sabes lo que nos pasó. Nos achicharraron. A ti te obligaron a no ser un ser correcto. A creerte cosas y disfrazarte hasta por dentro. El celular en el cinto y bingo, lo más lindo del cuento. Una caja de Hollywood con unos Titanic dentro. A ser el más guapo del piquete mientras que andas en piquete. Porque solo con nadie te mete. A sacar el machete y a echarle la culpa al socio. Cuando se esconde el negocio y la meta se mete. A sentirte superior con pacotillas. Especular y hablar lo que le hiciste en tierra a la pepilla. A hacerte malo el cómico. A decir más mentiras que el periódico. Con tal de entrar a la pandilla. A no respetar ni religiones ni modales. A pasarle por arriba nuestros códigos morales. A mostrar un hombría que se nota menos. Que en nuestras calles un guardia agradable y bueno. A pagar no sé cuánto. Pa' ver a no sé quién cantando. Mientras la pura mano está lavando. A tener diez cadenas de oro veinticuatro. Y un hijo que no va a la escuela porque no tiene zapatos. A ser el típico tipo con cínicos complejos. Que rompe instantes mágicos como un frágil espejo. A estar siempre lejos de la gente que lo quiere. Y tratar de ganarse el afecto de quienes te hieren. Será psicológico. Vamos a tener que darle la caza a los animales y mudarnos pa'l zoológico. Sería hasta bonito que dos enemigos caigan en la misma caula. Pa' ver si se hacen amigos a no ser unidos. A ir al aeropuerto no pa' ver apuros. Sino pa' ver lo que nos ha traído. Imagínate, es viernes de Estados Unidos. Y nosotros estamos flotando en un casa y estamos hundidos. Nos cogieron y nos sazonaron bien. Y luego nos dejaron caer suave en el sartén. Se pusieron a hablar y el tiempo pasa. Te dejaron y tú sabes lo que nos pasó. Nos achicharraron. Mira cómo nos soltaron que ni pa' picar. Estamos quedamos hasta ganas de vomitar. Oh, oh, el fogón a tiempo nos apagaron. Y tú sabes lo que nos pasó. Nos achicharraron. No sé si fue el gobierno o si fuimos nosotros mismos. O fue la necesidad mirando de cerca el turismo. Yo sé que achicharraron mi generación. Y le están cortando las manos al que toquen fogón. Yo no busco un culpable, yo busco una solución. Y aquí todo el mundo sabe que yo soy el chicharrón. Que con y sin sazón le voy a partir la muela. En honor a los hermanos quemados en la cazuela. Ahora si quieres, sube la candela. Suena. Ay. Sí, sí, sí. Real 70. Edwin Nebaba. Edwin Nebaba. Edwin Nebaba. Edwin Nebaba. ğ